Pasión por la Pesca Así es Juan, ya ayer y antier hubo muy buen reporte, antier agarramos nosotros, hay buenos jureles y parece que no marca nada de viento, va a estar bueno ahora, se mira muy bueno el clima, traemos buen equipo y pues vamos directo a los jureles. Eso es todo, fíjense, vamos a utilizar como hemos venido haciéndolo esta temporada, es la temporada de los fierros, vamos a intentarle hoy con a yoyos, pero también traemos buena carnada ahora, ¿no Don Charluco? Sí, traemos ahí la carnada preferida, también va a ser dos, tres yoyos ahí y otra una carnada abajo, a ver con cuál funciona mejor. Pues sí, vamos a ir en búsqueda del Jurel de Castilla, esto es Pasión por la Pesca, vamos, vamos a terquearle, le seguimos. Y luego de navegar casi por una hora llegamos al punto en donde ya nos encontramos a nuestro capitán Jaime González, ya estaban cuqueados ellos, como ven las embarcaciones están buscando lo mismo que nosotros y Charluco tiene el primer embarque. Sí, parece un jurel chiquito, sí, un pequeñito jurel ahí, está chiquillo. ¿Pero si aplica la cerveza? Claro que sí. Estamos buscando el jurel, pero no ha llegado el invitado. La mañana transcurrió de esa manera, muy pocos strikes de jurel, pesca pequeña, fueron lo que estuvimos sacando en ese momento. Nunca bajamos la guardia, siempre seguimos tirando con el jigging y pues ya también estábamos trazando de que si no teníamos el jurel íbamos a tener algo para la disca. Este tipo de especies son muy muy buenas a la hora de meteros a la disca y luego ya salió una cabrilla que ya nos dejaba o nos salvaba el día. Se nos dio varias especies pequeñas antes de tener el strike y el hit que estábamos buscando. Y como ven, el señor productor traía una fascinación ya por abrir la primera cerveza, pero estos animalitos no se dejaban. Casi, casi, casi teníamos el primer hit, pero fueron puras especies pequeñas todavía para la hielera, para la disca, hasta chopos también sacamos. Mira Marcelo, ¿de dónde es? Hola, ¿de dónde es? Puro culillo. ¡Aleluya! es un jurel en la línea lo va a pelear el señor chaluco trae un buen broncón ahí vamos a ver ahorita ahorita lo vamos a lograr seguimos con la cámara se siente bien échale con la cámara se dolió la espalda se sigue tomando cerveza ese si parece jurel o garropita algo bueno es jurel es jurel y 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 bueno aquí le seguimos con con el yoyo marcelito allá en la prueba le siguió intentando y ya ya casi andamos para organizando la salida pero aquí tenemos marcelito que onda se jalo a media agua o hasta abajo hasta abajo ter que andole y un buen rato echándole ejercicio al brazo así ya quedó ya se cumplió el objetivo de cinco que jalaron pues quedaron dos desgraciadamente pero suficiente para la comida y con la familia no perfecto no claro que sí seguimos este esto es pasión por la pesca nos seguimos divirtiendo y ya vamos a agarrar rumbito para Cabo San Lucas y 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